¡Hola queridos niños de la Escuela Bíblica! La Biblia dice, estoy tan feliz, llegó el mes super mega especial, me encanta este mes de diciembre, el mes de la Navidad, donde podemos compartir con la familia, con los amigos. Otra cosa que me gusta mucho, mucho de la Navidad son las luces, los colores, las galletas y los dulces de Navidad. ¡Mmm, qué rico! La música de Navidad también me encanta, como Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Y los regalos, estoy segura que te gusta recibir los regalos, ¿verdad? Bueno, estoy en una super misión niños, necesito encontrar el mejor, pero el mejor regalo, ese regalo maravilloso, el super mega gran regalo. Y ¿saben? Este regalo es tan importante porque me dijeron que es un regalo para todo el mundo, que es tan especial, que además es gratis. Sí, estoy tan emocionada, me llegó una carta y me decía que tenía que viajar a Belén. Pero, no sé dónde queda Belén. ¿Ustedes saben, niños, dónde queda Belén? ¡Ah! ¡Cómo no lo pensé! ¡Sí! ¡En un mapa lo puedo encontrar! ¡Tienen toda la razón ustedes! ¿Me quieren acompañar? ¿Me quieren acompañar a viajar? Y... ¡Vamos a Belén! ¡Hola, niños! ¡Ya estoy en Belén! Ahora, solo tengo que buscar a unos pastores de Belén. ¡Esperen! ¡Ahí viene alguien! ¡Para poder preguntar! Hola, disculpa, ¿me puedes decir dónde encontrar a los pastores de Belén? Oh, sí, pero ellos se encuentran en las afueras de Belén, cuidando el rebaño. ¡Pero! ¿Y cómo hago para llegar a ellos? Me dijeron que ellos sabían cuál era el super regalo para esta Navidad y necesito hablar con ellos. Sí, pero yo sabía que allá habían recibido la noticia. ¿Cómo así? ¿Cómo? Esta historia se encuentra en Lucas capítulo 2. ¿En serio? Sí. ¿Quieres que vayamos a verla? ¡Sí, por favor! Porque necesitamos encontrar el regalo, el super regalo. Entonces, ¡vamos! ¡Vamos! La historia de la Navidad Jesús y los pastores En la noche que nació Jesús, había algunos pastores en el campo, cuidando sus ovejas. De repente, un ángel se les apareció. Y una luz fuerte brilló alrededor de ellos. Los pastores estaban muy asustados, pero el ángel dijo, no tengan miedo. Les traigo buenas noticias que traerá gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías. El Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. El ángel le dijo a los pastores que encontrarían a Jesús en un establo, envuelto en pedazos de tela, recostado en un pesebre. Entonces, al ángel se le unieron muchos, muchos ángeles. Y todos cantaron, ¡Gloria a Dios en el cielo más alto! Y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Después, los ángeles retornaron al cielo. ¿Y qué se pasó? Y los pastores se dijeron entre ellos, ¡Vamos a Belén! Entonces se apuraron por llegar al pueblo. Y encontraron al niño Jesús recostado en un pesebre. Después de ver a Jesús, los pastores le contaron a todos lo que había pasado. Y lo que el ángel les había dicho sobre el niño Jesús. Y todos los que escucharon la historia de los pastores quedaron asombrados. María se aseguró de recordar todas estas cosas y pensar en ellas a menudo. ¡Ja! Entonces los pastores regresaron a sus ovejas y alabaron a Dios por todo lo que habían visto. El bebé era tal cual como les había dicho el ángel que sería, el salvador del mundo, el hijo de Dios. ¡Guau! ¡Qué fantástica historia! ¡Ya sé, niños! ¿Cuál es el mejor regalo para esta Navidad? ¡Es Jesús! ¡Es el mejor regalo de Navidad! ¡Porque Él es la Navidad! Jesús es el regalo más hermoso que podemos recibir en esta Navidad. ¿Se dieron cuenta, niños, lo que los ángeles dijeron a los pastores? Entonces, traemos buenas noticias. Las que van a dar alegría a toda la gente. El Señor, el Salvador, el Mesías, Jesús ha nacido. Hoy en Belén. Ahora ya sé cuál es el mejor regalo para esta Navidad. Vamos ahora a cantar una canción que está en la Biblia, en Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. Y ese también va a ser el versículo para el desafío. Pero lo que necesito, que te lo aprendas cantando. Que cantes la canción de este versículo, del anuncio maravilloso, del regalo más hermoso. ¡Jesús! ¡Así que vamos! No tengan miedo, traigo buenas noticias. Que darán alegría a toda la gente. No tengan miedo, traigo buenas noticias. Que darán alegría a toda la gente. El Salvador, si el Mesías, el Señor, ha nacido hoy. En Belén, la ciudad de David, Lucas 2, 10 y 11. No tengan miedo, traigo buenas noticias. Que darán alegría a toda la gente. El Salvador, si el Mesías, el Señor, ha nacido hoy. En Belén, la ciudad de David, Lucas 2, 10 y 11. El Salvador, si el Mesías, el Señor, ha nacido hoy. En Belén, la ciudad de David, Lucas 2, 10 y 11. ¡Súper buena la canción para aprendernos los versículos de Lucas, capítulo 2 y versículo 10! ¿Verdad, niños? Bueno, les dejo este desafío para la semana, pero van a tener dos semanas para aprenderlo, porque lo vamos a tomar el desafío la siguiente semana. La otra semana, vamos a seguir descubriendo más nuevas noticias acerca del maravilloso regalo de Jesús. El maravilloso regalo anunciado por los ángeles. Así que nos vemos la próxima semana en otro episodio de la Escuela Bíblica ¡La Biblia dice! ¡Gracias sin cesar! ¡Da tu gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios! Primera de Tasselonicenses 5, 17 y 18a Primera de Tasselonicenses 5, 17 y 18a Orar sin cesar, da tu gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios.